Bueno, John, cambiemos de tema. En el Congreso de la República hay posiciones divididas frente a la propuesta que lanzó el presidente Gustavo Petro sobre la extradición de narcotraficantes. ¿Qué dicen los congresistas? José Fernando, mire, pues es que este anuncio lo dio ayer el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, donde aseguró que en la reunión que sostuvo con la delegación del presidente Joe Biden, que visitó a Colombia recientemente, le hizo esa petición de que se cambiaran algunos términos de la llamada política antidrogas, entre ellos cambiar los términos de la extradición. Aunque hace unas horas también desde Estados Unidos se confirmó que, como no dentro de la delegación no había un representante del Departamento de Justicia estadounidense, pues esa petición va a ser estudiada en las próximas horas y posteriormente habrá nuevas reuniones. Pues veamos qué es lo que dicen los congresistas respecto a la petición hecha por el presidente Gustavo Petro al gobierno de los Estados Unidos. La propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de no extraditar a los narcotraficantes que negocien con el Estado colombiano y dejen definitivamente esta práctica, generó polémica en el legislativo. Congresistas del Centro Democrático indicaron que los cambios en ese sentido no son fáciles, por los compromisos adquiridos ya con otros países. Fue un esfuerzo y un éxito de nuestra legislación que hoy quienes trafican con drogas generando muerte y destrucción de familias y de jóvenes sean extraditados a otras naciones. Desde el Pacto Histórico destacaron la importancia de la propuesta por contribuir a la verdad y la reparación en Colombia. Cuando se extraditaron a los jefes paramilitares se extraditó también la verdad, el derecho a la verdad que tenían las víctimas, pero también la sociedad colombiana para conocer los trágicos hechos ocurridos en el marco del conflicto. Para el Partido Comunes de las extintas FARC, Colombia debe tomar la rienda de sus asuntos judiciales. No podemos renunciar nosotros definitivamente a la soberanía jurídica poniendo por encima los intereses de las potencias y no los de la sociedad colombiana. En lo que sí coinciden los partidos es en la necesidad de que los dineros confiscados a los extraditados por narcotráfico se queden en Colombia para reparar a las víctimas.